Esta es Juana. Tiene ocho años y vive en Bolivia. Hace tiempo que Ayuda en Acción trabaja con su comunidad. Gracias a ello, Juana puede ir a la escuela y recibe asistencia médica, entre otras muchas cosas. Eva y Javi son socios de Ayuda en Acción. A través de las cartas que reciben de Juana, conocen los avances que se producen en su comunidad. A veces, esa correspondencia se hace lenta e insuficiente. A Eva y a Javi les gustaría conocer el día a día de Juana de manera más directa. Conscientes de esa necesidad de comunicación más inmediata, Ayuda en Acción pone en marcha el proyecto Vidas en Directo. Una gran red social de persona a persona a través de los blogs. Para ello es necesario formar a los miembros de las comunidades en el uso de nuevas tecnologías, para dotarles de autonomía a la hora de comunicarse en tiempo real y sin intermediarios, con los socios y socias de Ayuda en Acción, y de esta forma, fortalecer el vínculo de solidaridad entre ellas. Juana, Eva y Javi son solo una pequeña parte de la historia. Forman parte de una red que crece cada día. ¿Quieres formar parte de ella? Vidas en Directo. Un proyecto de Ayuda en Acción. Música 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 Gracias por ver el video.